Hola, buenas, soy Ángel Fernández, mecánico y viking point hospitalet y en este vídeo os voy a presentar la nueva Scott Scale 27,5 o 650B, ¿de acuerdo? Esto es un avance de temporada 2014 solo la hacen en aluminio, por ahora, que es la 7,40 y solo la hacen en dos tallas, de momento, que es M y L, ¿de acuerdo? Es un cuadro de aluminio Scale con la geometría variada para poder albergar ruedas de 27,5 Es un cuadro de aluminio 6061, ¿de acuerdo? Y esta en particular va montada con bien las XC, cambio XC, casete SLX, cadena SLX Los frenos son los frenos de disco hidráulico Shimano, los 596, ¿de acuerdo? Dirección Tappere, un quinto, un octavo Pulsadores SLX, desviador SLX, de 10 velocidades, son 30 velocidades en total Horquilla Fox Evolution, con eje de 15 delante Neumáticos llevan los Spalbe Rock'n'Rom de 650B Y el Twin Lock, las tres posiciones del CTB Que es abierto, Desten Trail, que es posición intermedia Lo que efectúa un Pro Pedal, por así decirlo, en la horquilla Y luego Klim, que es bloqueado En la posición de Klim, que es el bloqueo de Fox No queda completamente bloqueada la horquilla Que es el nuevo CTB, lo hacen para que no se rompa el cartucho del bloqueo ¿De acuerdo? Tiene un pequeño sac y si la comprimimos con fuerza se va a hundir ¿De acuerdo? Todo el cableado va por fuera ¿De acuerdo? Como si fuera una escala de 640 o la 940 ¿De acuerdo? Y el del latiguillo de freno va por debajo Lleva PressFit de Shimano Que son unos rodamientos que van a unas cazoletas de resina embutidas en el pedalier No hay ningún tipo de rosca Las ruedas son unas ruedas Syncros Con buje para eje de 15 fórmula adelante Y buje Shimano atrás Y tija, sillín, potencia y manillar de la marca Syncros Una marca que lleva muchos años en el mercado haciendo piezas de gran calidad Frenos Los discos son Center Lock ¿De acuerdo? Y Dirección Richie Y Poca cosa más Esto es todo y hasta otra Gracias ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?